¿Sabías que un aire acondicionado es diferente a un climatizador? Tiene tres diferencias fundamentales. Los climatizadores se enfrían de manera natural, mientras que los aires acondicionados lo hacen de manera abrupta. En comparación, los climatizadores consumen mucho menos energía que un aire acondicionado. Los aires acondicionados pueden resecar el ambiente, mientras que los climatizadores son un producto ecológico. Este climatizador tiene una pantalla táctil LED y una capacidad de 6 litros. Tres niveles de intensidad, tres modos, control remoto y es súper portable. Tiene rueditas para poder ponerlo en cualquier lugar y además de su tamaño, que es súper compacto. Viene con control remoto y dos hielos que colocás en el compartimiento de arriba. Para cargarlo de agua, lo vamos a hacer de acá mismo. En la parte de atrás encontramos dos soportes que van a ser de portacables y una rejilla que es el filtro antipolvo y el filtro de agua, que es el que constantemente va a estar mojándose. Solo retirarlo cuando tengas que limpiarlo. Abajo de todo tenemos un pequeño taponcito para desagotar nuestro aparato. En nuestro panel encontramos encendido y apagado, tres velocidades, tres modos, frío, swing y temporizador hasta 12 horas. Y no te olvides que podés programarlo a través de su control remoto. Consigue este climatizador en la web de Bitkom.